Hola, buenos días, hablamos con el joven Marlon Camilo Sí, con él Lo llamamos de la empresa de automatización colombiana Hemos visto su trabajo y nos gustaría hablar personalmente con un... Este es el circuito que vamos a utilizar, tenemos una batería de 9 voltios, el regulador LM7805, dos condensadores y un USB hembra El LM7805 es un regulador a 5 voltios que sin importar el voltaje de entrada, que obviamente tiene que ser mayor a 5 voltios Entre 7 y 30, él nos va a mantener un voltaje constante a la salida de 5 voltios Tenemos dos condensadores de 100 microfaradios que nos van a ayudar a filtrar para que no hayan cambios bruscos de voltaje Y a la salida vamos a tener el USB hembra, donde vamos a poder cargar nuestro celular En esta parte tenemos la polaridad, tenemos 4 pines del USB hembra Los dos de la esquina son positivo y negativo y los dos del centro son datos que en este caso no nos interesan Acá tenemos todos los componentes que ya los había nombrado con anterioridad Y finalmente tenemos el prototipo, tenemos una batería de 9 voltios que les recomiendo muchísimo que sea recargable Para no estar comprando cada ratico, el regulador, los dos condensadores y el USB hembra Como se han dado cuenta este circuito es muy sencillo y a mi parecer muy útil Para cuando estamos fuera de casa y no tenemos un enchufe donde conectar nuestro celular, poderlo cargar Por si tenemos una llamada urgente, por lo menos nos va a mantener el celular encendido Listo, ahora vamos a pasar a hacer el montaje de este prototipo Listo, ya tenemos todos los componentes, ahora vamos a comenzar a hacer el montaje ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sin nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión.